Hola a todos, en este video quiero mostrarles este Swoffel SD-18EL de la marca PA Audio. Pueden observar la bobina que tenía, que esta bobina es de reemplazo, y le pusieron una bobina de alambre solamente por fuera. Aquí tenemos un molde de madera, ya que vamos a hacer una bobina artesanalmente, y tenemos un molde de madera con un tubo de PVC, ya con la medida correcta para este tipo de bobina. Entonces ahora lo que vamos a hacer es proceder a desenvolver todo el alambre que hay en la bobina que ya tenía, para cortar lo que sería la base, o el separador, o el aislante, perdón, aislante, para nuestra bobina que vamos a fabricar. Vamos a tratar de alinearlo lo más que se pueda, de enderezarlo, para así poder hacer una medida correcta. Esta bobina la vamos a estar haciendo un 70% de materiales reciclados, para que ustedes puedan hacerlo fácil. Aquí vamos a tomar el molde, y vamos a tomar una medida con una película de radiografía, que pueden ustedes conseguir en cualquier parte de un hospital o una clínica, y muchas veces en la casa tenemos este tipo de película. Para tomarla como base o como separador para poner la primera capa del bobinado de nuestra bobina, que vamos a hacer para este paralante, o para esta bocina de bajo, como le llaman aquí en nuestro país. Díganme cómo le llaman a este material allá en su país de origen, para así comentar en otro video correctamente. Cortamos a la medida, para que todo quede bien. Electrónica Sánchez Tutoriales, dale like, comparte. Muchas gracias por el apoyo brindado a nuestros videos, a nuestros canales y nuestras páginas. Aquí estamos ya tomando medidas. Esto es con el objetivo de hacer el primer bobinado, que va por el lado de adentro de la bobina, encima de este material, para así poder retirar fácilmente lo que sería nuestro morden. El morden que hemos hecho de madera y lo que es tubería de PVC. Ustedes pueden conseguirla donde quiera, ese tubo es muy abundante. Esta es una manera de hacer las bobinas en lugares donde es difícil conseguir bobinas de reemplazo, y mayormente también para reforzar más la bobina del subwoofer, es mejor hacerla. El pegamento que utilizamos para hacer esta bobina, es un pegamento especial, pero es muy común. Es un pegamento que utilizamos, el cual no se despega, no se despega muy fácilmente, la bobina no se desenvuelve, que es lo importante, ya que es un pegamento de alta temperatura. Pueden observar el alambre, aquí tenemos un alambre de cobre, alambre magneto, calibre 26, en este caso, para que la bobina quede más reforzada. Entonces, como le iba diciendo, que es 100% artesanal. No sé si pueden apreciar, esta máquina la hemos hecho también manualmente. Esto es una transmisión de lavadora, de lavadora vieja, que hemos conseguido en una metalera, y tenemos un pequeño motor también de 12 volt, que también lo conseguimos en la metalera. Y una base de hierro, para que ustedes puedan observar, por si quieren hacer su propia máquina de rebobinado. Este es el pegamento del cual le estaba hablando, es un pegamento especial. Este pegamento lo utilizan las bandas de frenos, no sé cómo ustedes le llamen a eso en sus países, es lo que detiene los vehículos, es el pegamento que utilizan para las bandas, para los abetos de la banda, que lo pegan. Este pegamento, mientras más caliente, más se pega. Por eso utilizamos este pegamento, vamos a comenzar a bobinar lo que es la primera capa de la bobina. Podemos observar cómo va quedando nuestra bobina, debe ser suave, sin mucha presión, para que no se rompa el alambre. Esto lo estamos haciendo en colaboración de nuestro queridísimo amigo y hermano Juan, que es quien nos está ayudando a rebobinar esta bobina, ya que él tiene la experiencia en lo que sería bobina de doble capa, alambre por dentro y por fuera. La ventaja de esta bobina, que tiene el alambre tanto por dentro como por fuera, es que el aislante o la base de la bobina queda bien sujetado entre las dos partes de la bobina y el material que sujeta la bobina. Y aparte de eso, que la temperatura se divide entre los dos lados. Este material, que es de aluminio, que pueden observar acá, es de reciclado. Este material lo pueden conseguir en la librería, donde fabrican libros, y en la imprenta, donde hacen libros y cosas así. Se consigue este material de aluminio. Es un material que tiene buen grosor y es muy resistente. Ya lo hemos estado utilizando en la mayoría de las bobinas y es más resistente que el material de fibra de vidrio, ya que el material de fibra de vidrio que estábamos utilizando en las bobinas, se rompe, tiende a romperse con la presión de la bocina, de... siempre tienden a romperse. Entonces este material es mejor. También porque le sirve de disipador de calor a lo que sería la bobina. Esto hace que el calor del alambre magneto venga más rápido hacia lo que sería la salida de aire del respiradero del imán. Entonces cortamos a la medida, aquí podemos observar, vamos a presentarlo para hacer el corte, perdón, perfecto, o sea que nos quede bien la medida. Y recordando que esto siempre hay que hacerlo lo más derecho posible. Esto hay que hacerlo lo más derecho posible. Tomamos la medida para que puedan observar cómo es que se va a hacer. Se deja una abertura de unos 2 milímetros, muchas veces de 3 milímetros, de espacio entre esta base para que se pueda ver, se pueda observar la distancia, la medida de la bobina. Se deja esto. Vamos a lijar bien con una lija. Esto es una lija 80. Vamos a darle lija para retirar todo lo que es escoria de pintura o de cualquier pedazo de material que no se vaya a utilizar, ya que esto debe quedar bien limpio y liso para que pueda pegar el pegamento al 100%. Podemos observar. Esto es una manera fácil de hacer una bobina sin tener que comprarla y también de reforzar más su parlante. Aquí podemos observar cómo va quedando. Todo esto debe quedar bien lijado para que pueda tener buen agarre. Aquí ya lo hemos hecho y lo que vamos a hacer con un detornillador, vamos a darle vuelta, o sea, a halarlo entre el detornillador para que coja la vuelta. Así es más fácil de ponerlo y que quede bien derecha la bobina. Vamos a ponerla encima, como podemos observar aquí, solamente para mostrarla que cae bien el alambre, debe salir por fuera para comenzar las capas de bobinado que vas por fuera. Entonces ahora sí procedemos a poner el pegamento, que no sé cómo le llamen en su país, pero es el pegamento de pegar los abetos de la banda de los frenos de los automóviles o de los vehículos. Ponemos buena cantidad, ya que tenemos ya pegamento en la parte de abajo, también tenemos que tener pegamento en esta parte para que pueda sujetarse bien hasta lo que sería el material de aluminio. Ahora sí procedemos a poner el material de aluminio en su lugar. Dale like y comparte con amigos y familiares. Muchas gracias por el apoyo brindado a este canal, a esta página y a nuestro canal de YouTube Electrónica Sánchez Tutoriales. Aquí podemos observar, vamos a ubicarle un poco de cinta Makitei o de cinta pegante y la vamos a apretar hasta lograr obtener la unión perfecta. Ahora procedemos a poner más pegamento encima, donde vamos a poner el segundo bobinado, que es donde ya hemos puesto la medida para poner lo que sería el alambre magneto que va por fuera. Entonces aquí buscamos la posición y vamos a ir dándole vuelta. Mayormente las primeras vueltas se le da manualmente para que el alambre quede derecho, para no quede torcido. Hay que ponerlo lo más derecho posible. Entonces luego sí le vamos a dar con el automático del motor. Como les dije, esta máquina pueden ustedes fabricarla, es muy fácil. Van a la metalera o a la chatarrería y buscan lo que sería la transmisión de lavado de una lavadora y le ponen un motor de 12 voltios. Muchas veces también pueden utilizar un motor de lavadora con un pedal para la velocidad, para controlar la velocidad. Aquí en este caso nosotros controlamos un poco la velocidad para el inicio con lo que sería la mano manualmente, ya que algo suave no hace daño a la mano. Entonces lo hacemos manualmente, ya que no hay tanta presión. Y podemos observar cómo va quedando nuestra bobina, quedando una bobina de una calidad superior. Allá al fondo, no sé si ustedes pueden observar, tenemos una bobina que es para una Comando 2400. Para la Comando 2400, tenemos una bobina ya hecha allá al fondo. No sé si pueden observarla donde esté el monitor. Vamos a proceder, a ponerla, recordándoles que la bobina está hecha con la medida de la bobina original para que no pase el homiaje. Aquí ya cuando hemos terminado la bobina, lo que hacemos es que vamos a pelar lo que sería todos los alambres. Para ir pelando toda esta área de los alambres y lo vamos haciendo en esta posición para así poder suministrar lo que sería una cantidad mínima de voltaje en AC para entonces que el alambre se caliente. El alambre se caliente y así pueda lo que se llama calentar el material o el pegamento al 100%. Esto con el objetivo de que el bobinado se pegue y no se desenvuelva al momento de darle el sonido. Aquí vamos a colocar lo que sería un voltaje de 39 voltios, 39 voltios en AC, que es un voltaje mínimo para esta bobina y lo vamos a dejar el plazo de 15 a 20 minutos para que el mismo, la misma temperatura que produce el alambre vaya secando este material. Podemos observar lo que hacemos ahora es que con la brocha le vamos a ir pasando. Podemos ir observando cómo se van haciendo pequeñas burbujitas en todo lo que es el alambre magneto. En todo lo que es el alambre magneto se van haciendo pequeñas burbujas ya que el pegamento va secando. Entonces le vamos pasando la brocha para que vaya quedando uniforme. Esto no quedará muy estéticamente bien como se dice al 100%, pero lo importante es que el alambre no se desenvuelva, que quede bien y que el alambre no se desenvuelva. Y esto no le hará ningún tipo de efecto a lo que sería el sonido ya que la bobina queda bien. Entonces ahí la vamos a dejar hasta que lo que es el voltaje que le estamos suministrando seque todo el pegamento. Pueden observar cómo la bobina se va poniendo blanca y luego va cambiando de color al color original de lo que sería la bobina, el alambre bobinado. Lo dejamos un par de segundos, un par de minutos como se dice y un saludo para todos nuestros seguidores, saludos para Norman Pérez Padilla, para los demás seguidores que nos siguen en todas nuestras redes sociales. Aquí podemos observar cómo ya va quedando nuestra bobina. Pueden observar aquí que ya la hemos retirado del molde. Se puede observar y ya solo queda hacer algunos cortes. Pueden ver cómo está bien pegado. Se puede ver la consistencia del cemento. Este cemento es imposible que se desprenda de aquí. Se le puede hacer presión y no se va a desprender muy fácilmente. Entonces ahora lo que vamos a proceder es a poner aislante, papel aislante, hacer los recortes necesarios para luego en un próximo video estar instalando esta bobina en su parlante. Allá pueden observar la bocina que hay una de ellas que ya está armada y solamente faltaría esta. Vamos a cortar todo este excedente. Este pegamento de vehículo de lo que sería la banda de los vehículos es el perfecto para hacer las bobinas de alta potencia para que no se no se deprendan ya que la presión hace que se desenvuelva. Muchas personas me escriben preguntándome qué tipo de pegamento es que utilizamos. Pues aquí ya le dijimos cuál es el pegamento. Ahora procedemos a poner el alambre que está